Marí, Marí, Sol, Carilao, ¿qué estás haciendo por San Martín de los Andes? Marí, Marilamien, ¿cómo está? Nosotros estamos acá en San Martín ahora, realizando los telares, que es, para el que no sabe, vamos a concursar al récord Guinness de Chile, de Muco, que se va a realizar. Y estamos haciendo un ensayo acá en San Martín, en frente del lago, en este momento. Son 500, entre 500 y 600 tejedoras, pero de acá, de la Patagonia, solamente somos 12 seleccionadas, así que estamos, en este momento, 12 tejiendas acá en San Martín. La verdad que estamos muy contentas, porque la oportunidad, ¿no? Y aparte del ensayo que está saliendo precioso, así que, y los días se ha prestado, así que estamos muy contentas con eso. Está muy lindo realmente, Sol. Bueno, tienen que coordinar, porque la idea es confeccionar una matra de un kilómetro de largo, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a hacer una matra de un kilómetro. Cada tejedora va a tejer un telar de dos metros de largo por 50 de ancho, y eso hay que realizarlo en dos días para completar el récord guínez, ¿no? Claro. ¿Y la coordinación qué significa? Que más o menos todas hagan el mismo diseño, ¿verdad? Con los mismos colores, etcétera. Exacto. Sí, sí. Todavía vamos a hacer el mismo diseño, los mismos colores, porque es para que, una vez uniendo todos los telares, queden todos iguales, o sea, sea el mismo, ¿no? Y que completemos el kilómetro. Así que estamos muy contentas. Estamos mostrando acá, todos los que están, por lo menos en esta oportunidad acá en San Martín, mostrando y comentándoles, porque, bueno, es algo nuevo también, que el único récord que hay de telar es en China, así que nosotros queremos traspasar ese récord que tienen ellos y hacerlo con la cultura mapuche también, como parte. Además, Sol, bueno, como hablábamos hace unos días con Gustavo Nahuel, en nuestro joven joyero mapuche, y con otros y otras integrantes del pueblo y de la comunidad, siempre en este arte hay también un contenido cultural que se incluye, en este caso, en el tejido, ¿verdad? Así es, así que, este, es, lo vuelvo así, es una oportunidad muy buena para mostrar lo que uno hace, siendo parte de la comunidad mapuche, y que somos mapuche, y es lo que hay en toda esta parte de la Patagonia, en todo el mundo, ¿no? Pero en la Patagonia, que somos mapuches, mostrar esto y llevarlo más allá de lo que, de que estemos acá, nada más. Hay muchas comunidades que, incluso, aunque esté dentro de la comunidad, no conoces, entonces, estas son oportunidades que también te da a conocer otras tejedoras, charlar, conocimientos que hasta uno a veces tampoco sabe, pero otras sí, entonces uno va enriqueciéndose de todo eso. En realidad, el telar, o sea, la tradición mapuche es de muchos colores. Siempre distinguen como que si fuese blanco, negro, gris, pero la realidad es que, en realidad, son muchos colores. Y lo que nosotros estamos presentando ahora es el ritmo, que es el arco iris, obviamente, cambiándole un poco el éfasis del arco iris, pero tratando de demostrar eso, y dándole todos los colores que hay. Sí, todos acá estoy con la coordinadora, con Zulma Cajul. Hola, Zulma, buen día. Buen día. Ahí están trabajando firme, hemos visto estos últimos días cómo han estado trabajando, la coordinación de todo este trabajo, ¿en qué consiste, Zulma? Bien, esto es un poco, digamos, un ensayo general que se está haciendo entre Chile y Argentina, es para el récord Guinness que se va a realizar en febrero, el 18, 19 y 20 de febrero se va a estar realizando el récord en Gulumapu, Chile, Temuco, precisamente. ¿Cuántas tejedoras tenés ahí en San Martín ahora haciendo esta experiencia? De acá de la Argentina vamos 10, y bueno, contamos con declaración de interés por parte de los municipios de Junín, San Martín, al igual que de la provincia, de la parte de cultura y la legislatura, y a nivel nacional, también dentro de la cultura y el Senado. Y bueno, la de San Martín, Junín, vamos como embajadoras de nuestras localidades, representando a nuestras localidades.